Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Famosos, como siempre ya preparados para llevar la mejor información del espectáculo regional, nacional e internacional. A mi lado Gaby Trujillo, quien ya está lista para ofrecernos un chisme que está que arde. Así es, bueno y es que les tengo información acerca de Emma Rabe, ¿se acuerdan de ella? Pues ella tenía bastante tiempo retirada de lo que era la televisión, ella recordemos que estaba como que en un exilio en Canadá, ella estaba viviendo allí con sus cuatro hijos y pues resulta ser que estuvo como de paseo por Miami y resulta ser que coincidió con un casting que estaba haciendo la cadena Telemundo y resulta ser que cuando ella se apareció en el lugar pues impactó de manera tal que aparentemente va a ser la propia próxima protagonista de este canal que prepara una telenovela para el 2014, ¿qué te para decir? Muy bien, pero ahora bien, ahora en qué queda la parte sentimental de ella, ella sigue con Daniel, están separados, entonces rumores de divorcio por fin eran ciertos o qué pasa pues entre estas dos figuras de la televisión. Bueno, realmente no se sabe de esa información, no se sabe absolutamente nada porque recuerden que ella se retiró totalmente, pero él sigue aquí en Venezuela, sigue trabajando y se le está viendo de hecho mucho en las tablas, se le está viendo en algunos proyectos, en novelas y en algunas películas también estuvo venezolana, sin embargo ella como que decidió hacer como que su vida aparte, totalmente, con sus hijos ella decidió pues estar como que un tiempo retirada pero aparentemente ella ya como que se siente dispuesta para poder hacer este un proyecto dramático y lo bueno y lo positivo de esta reaparición digamos de ella es que se llevó muy buenos este comentarios del casting en el que ella también estuvo presente porque aparentemente y a criterio de todos los productores que estuvieron presentes pues ella es muy telegénica, es decir una persona que pinta muy bien en la televisión, tiene mucha soltura, demasiado a pesar de que ella, ella tiene sus añitos de verdad, ella se ha conservado muy bien y bueno realmente su belleza y naturalidad y talento es lo que ha impactado verdaderamente a la gente de Telemundo, así que bueno, que no nos sorprenda que el próximo año bueno, lo que aquí queda duda es que si sigue o no con... hay que averiguarlo y bueno, hay que verlo si ellos pues continúan bueno, yo tengo un chisme también que está bastante picante, un chisme que está que arde como siempre aquí Adri Ruiz dando información no tan positiva ¿no? como ella quizás quisiera esta vez pues se trata de una supuesta demanda que ella emitió en contra de la animadora de la bomba a Yosemí Bermúdez por supuesta difamación, injuria y daño psicológico recordemos que hace poco también surgió un rumor o un chisme en el que estaba vinculada a Kerri, su mamá y Yosemí, recuerda que la mamá de Kerri llamó a Yosemí para exigirle que no hablara más de su hija en la bomba porque de lo contrario tomaría medidas extremas ¿no? bueno, ante esto aparentemente Kerri Ruiz asistió a la Fiscalía de la República en compañía de su nuevo novio y hasta en moto y todo para llegar más rápido ¿no? donde reunió las pruebas pertinentes como unos videos en los que sale Yosemí hablando de ella en la bomba entonces bueno, Kerri, perdón, ante esta petición no tuvo una buena respuesta por parte de la Fiscalía y no procedió quiere decir que ella igualmente fue a la Fiscalía pero a Yosemí no le llegó nada ¿no? y bueno, esto se armó realmente un gran alboroto por las redes sociales porque Diego Capek que fue quien escribió la nota en un portal en internet pues salió con unas tablas en la cabeza ante las amenazas, los insultos de Kerri y sus fans, pues le dicen que eso era mentira, que eso es falso, que ella en ningún momento emitió ninguna demanda en contra de Yosemí de la bomba Diego dice que bueno, que él está completamente seguro de que Kerri sí fue hasta este para hacer una denuncia oficial porque está cansada ya de que Yosemí se meta con ella en la bomba yo lo que sí opino y digo ya estáis a criterio personal cuidado con lo que digas porque... que bien, es que ella está tomando una cucharada de su propia medicina porque lo mismo hacía ella en la bomba cuando se metía con María Ángel Ruiz, con los padrón y con todos los que esmechó, a todos los que criticó y a todos los que arrastró por el piso con sus chismes y con sus rumores entonces no es momento para que ella se ponga brava y se ponga en esta discusión de que si tú dijiste, de que si no porque lo mismo hizo ella cuando estaba en la bomba hace un par de años y nadie le daba demanda, nada dejucia, no había nada lo mejor es que se quede calladita, que se ve más bonita y bueno, que sigas haciendo portadas que es donde mejor se le ve así es, y en su nuevo proyecto que tengo entendido bueno, lo dijimos la semana pasada aquí en Famoso bueno, otra información que nos llevó calientica, que me tienes por ahí es acerca de Luis Miguel sí, el gran divo de México que ya está próximo a pisar Venezuela para cantar el 9 de noviembre en Caracas y el 10 en Valencia y bueno, como buen divo tiene una gran serie de peticiones y de exigencias más grandes que las de Billions en Venezuela mentira, ¿qué está pidiendo? bueno, pide una camioneta completamente brindada que lo acerque lo más posible al escenario para caminar para que no camine tanto y no se canse cuando vaya a cantarle al público ¿qué tal? pide como todos artistas, camerino privado con un sofá pide 20 rosas de tallo largo en el camerino pero lo que no sé es que tiene que ver el tallo el tallo si es corto o si es largo igual son flores ¿no? y además que bueno, no sé bueno, para él como que el tamaño sí importa aparentemente hermano y pues pide escoltas pide como unos 5 o unos 6 escoltas que van a cantar desde el hotel hasta el escenario justamente atrás, él canta y los 6 escoltas atrás pues que son como también parte de la banda o parte del show pide pues oficina con conexión a internet por si acaso hay algunos desperfectos técnicos que bueno, que con internet todo puede ser posible ¿no? y aparte ¿no? que pide que la basura tenga contenedores especiales para que se puedan separar porque como él está en una onda de ecológica concientización del ambiente no quiere pues ensuciar ni quiere dañar nuestro ambiente venezolano pues pide que se separe la basura para no crear problemas ecológicos bueno, en cuanto a lo que son comidas de su dieta vemos que realmente a pesar de que se mantiene en forma no hace una dieta tan estricta porque pues pide huevos, pide tocinitas, tortillas, tostadas pide avena, yogur, fruta o sea eso es realmente un gran banquete el que se va a dar el vizniguel antes de cantar en Venezuela pero le dará tiempo de comer antes de salir a cantar bueno y además que si come con sus 5 escoltas no queda la comida no queda nada y sabes que también hay un comentario adicional porque uno cuando ve las grabaciones de sus videos que uno suele comprar en DVD y todo esto siempre se le ve que hay un escoltas que le agarra hasta desde la correa o sea que es eso se ve muy feo él es el gran divo de toda Latinoamérica y bueno como siempre pide más que Ricky Martin pide más que Billion Plus y bueno ya hay que ver y bueno además viene con 40 personas hay que ver la cara a 40 personas porque eso sale bastante costoso pagándolo en dólares ya entiendo bueno con esta información vamos a hacer un corte y ya regresamos con muchísimo más de Famosos y estamos de regreso con más de Famosos y en esta oportunidad tengo que hablarles de un evento que se realizó aquí en la ciudad que definitivamente da como que el inicio ya definitivo de la Navidad y combinado con un poco de la feria también se trata del encendido de que realiza siempre todos los años el Banco Occidental de Descuento BOD y con el gran encendido que hace de su arbolito en toda la Avenida 5 de Julio y con Doctor Portillo también Avenida Varal con este evento siempre se dan cita a grandes estrellas en este caso lo hizo fue Gilberto Santa Rosa quien de verdad delito al público maravino de verdad que la gente siempre queda encantada cada vez que él pisa suelo maravino de verdad que este fue un evento que valió mucho la pena poder apreciar las cámaras sus mejores temas totales estuvieron presentes las faltas como locas gritando vueltas locas yo estaba de vueltas locas además estuvo San Luis estuvo Huaco y bueno dieron realmente un gran show animado por Leonardo Villalobos Mariana Luis y Daniela Cosas también ella estuvo presente aquí en la ciudad pronto ya le vamos a dar en segunditos unas imágenes de esta gran presentación pero antes quiero acotar de verdad que Gilberto Santa Rosa es una estrella que siempre que viene a Maracaibo es muy aplaudida porque es muy querida y es muy accesible también a los medios de comunicación él también está promocionando este nuevo material discográfico y eso fue lo que pudimos evidenciar en esta visita así que bueno veamos las imágenes a ver a ver qué m Y conmigo. Déjate querer, déjate querer, ya no sé. Déjate querer, déjate querer ya no vas a ver. Te sigo, te sigo y te voy a convencer Tienes el fuego encendido, tengo la línea cortada Hacemos una potencia que nunca es la peruana Déjate querer, déjate querer Déjate querer Déjate querer Déjate querer Y con estas imágenes que formaron parte de lo que fue el encendido del arbolito de navidad del BOD Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con muchísimo más de famosos Te ofrecemos la mejor información en Panorama Deportivo Bienvenidos a su Panorama Deportivo Hola que tal amigos, bienvenidos a su Panorama Deportivo Nos encontramos en la final de esta edición de Panorama Deportivo Análisis Y es un equipo que sin duda bien encendido Lo demostró fue en su último partido ante los bravos de Atlanta La temporada de Atlanta no pasa solamente por el poder, también pasa por el picheo Boston tiene muchas herramientas a su favor Se ha caído mucho en la parte defensiva, en la selección de Argentina Puede hacer el trabajo que no pudo hacer los relevistas de Detroit en la serie de campeonato americana Debate La Giotito debe tener un nuevo entrenador para la próxima animatoria Pero por qué Pensé que ibas a decir Me sobran razones para decir que Lebrón iba a estrechar la mano Entrevistas Bueno ya estamos bien, estamos bien para jugar Amigos de Panorama.com.es, de Panorama Deportivo Fue José Pirela, el jugador de la semana Nos encontramos con el manager de Águilas de Zulia, Luis Durante Humor Bueno, Argentina siempre y cuando no se choque con los alemanes Eso, para llegar a ser mundial El rival más fuerte para llegar a ser mundial Un espacio donde queremos que tú seas el protagonista No te lo pierdas Por www.panorama.com.be Y bien amigos, estamos de vuelta con más de famosos En este segmento nos acompaña Luis Aguirre Quien viene a hablarnos sobre Maragabriela Isler Quien busca la séptima corona del Miss Universo para Venezuela Este sábado 9 de noviembre en Moscú Pero antes de hablarnos sobre esta información Tenemos un tema bastante polémico y picante Se trata de Leonardo Villalobono Quien vino este fin de semana A promocionar su obra diferente Que se estrena el 10 de noviembre En el Teatro Bellas Artes de Maracaibo Y bueno, ante la insistencia de las cámaras de famoso Para que hablara sobre su vida sentimental y privada Pues dijo ciertas perlitas Esto referente a un comentario que dijo Lee United Su ex novia En el espacio televisivo detrás de las cámaras Que transmite Televen Pues aquí aparentemente Lee United Pues dijo muchas cosas que no dejaron muy bien parado A Leonardo Villalobos Pues aseguró que esta relación fue bastante tormentosa para ella Y que le costó bastante olvidar a Leonardo Que incluso su mamá como que estuvo con ella siempre Como una mano amiga con su apoyo Y estuvo como un año, dos años En que ni siquiera podía salir a socializar Porque estaba realmente traumatizada Afectada por esta ruptura Bueno, pero también Leonardo Estando aquí en Maracaibo Y ante las cámaras de famoso Pues él también dio su opinión Y él también dijo que ciertamente Pues Lee también como que Él no entiende por qué le afectó tanto O por qué ella tomó esa decisión De frustrarse casi por tanto tiempo Y más bien como que dijo Que ella necesitaba un poquito de ayuda ¿Qué le quiso decir? Veamos parte de lo que Leonardo Villalobos Dijo en exclusiva Para las cámaras de famoso entonces Mira, no las vi No puedo opinar sobre algo que no vi Porque sería una irresponsabilidad de mi parte Pero el hecho de que haya declarado sobre algo Referente a lo que fue nuestra relación Y lo haya hecho de esa manera Mira, yo no sé Yo creo que La gente tiene que buscar ayuda Porque nosotros tenemos seis años Que no nos vemos Pero es que el diario de ti no es fácil O sea que ya no pasaste esa página Pero claro, pero por supuesto Yo no voy a pasar esa página Yo tengo cuatro años de relación con una persona Y podría decirse que ella no lo ha superado Mira, no lo sé O sea, iré a un programa a conversar del tema No sé, a mí no me parece, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ahora sí, estamos todos listos para comentar Sobre Mara Gabriela Isler Quien se encuentra en Moscú Luchando y buscando esa séptima corona para Venezuela Para ello está aquí Luis Aguirre Quien tiene la mejor información Sobre esta participante venezolana Bueno, Nayib No sé si verdaderamente ella estará luchando Se ve, ¿no? Él está haciendo todo lo posible Bueno, de verdad que el día martes Fueron las preliminares en Moscú Es la parte en donde todas las 86 participantes Hacen su primera aparición en Pasarela Y por supuesto, ahí vimos a una María Gabriela Isler Que ahora se llama Gabriela Isler Gabriela Isler En la presentación vimos que no usó su primer y segundo nombre Como en el mío de Venezuela Sino que acostó su nombre y se llama Gabriela Isler O Gabi Gabi Isler Bueno, ya no sabemos cómo va a terminar llamándose la noche del sábado Pero Gabriela Isler tuvo una muy dudosa presentación El día de las preliminares Se veía muy bien, ¿no? Imponente Imponente Aunque para algunos entras de baño Por supuesto, tú ves las comparativas Y colocas lo que fue Irene S, lo que es María Gabriela Isler Claro, no podemos llevarlas al mismo terreno Pero son dos personas diferentes Sin embargo, les falta muchísima soltura Dicen que María Gabriela Isler Ese día estaba muy, muy, muy nerviosa Y se notó realmente en su desenvolvimiento Le faltó demasiada espontaneidad Estaba demasiado posada Y realmente eso llevó incluso a los medios colombianos A decir que nuestra participante Es una Miss bastante... Aguada No Adivinen cómo la han catalogado ¿Cómo? Refabricada No, ya eso se sabe Bueno, realmente que ha sido una Miss muy amargada ¿Será que el frío le afectó? No sabemos Pero le he visto que ha llevado mucho peluche encima Demasiada lentejuela Demasiada lentejuela Demasiada Según ella y que eso fue a petición de Osmel Lo que yo también por allí escuché Es que tanto Osmel como Harry Levy y Giselle Lejaron las tiendas de Caracas sin telas de peluche Porque se fueron con guantes, gorros, zapatos Y hasta toallas de peluche Todos ellos están allá En peluchados En la familia peluche En Moscú Eugenio Derbez, el mexicano, va a hacer una edición especial Especialísima con los venezolanos Es el sal de la belleza en peluche Bueno, en fin, lo dijeron allí Bueno, la representante venezolana Sin duda entra entre las 10 favoritas de la prensa en Rusia Por supuesto, entre las 5 también Faltará saber si esa noche va a tener un poco de brillo Como lo ha llevado en el vestido Porque realmente en cuanto a su espíritu Le falta muchísimo ¿El traje? ¿Qué pasó con el traje? ¿Gustó? ¿No gustó? Bueno, el traje no gustó en Twitter Tampoco gustó cuando lo presentó en persona Ni una versión Y ella tampoco lo supo llevar Bueno, hay un bloguero que dice que el vestido fue un capricho de Osmel Sousa Porque la tela se la regaló un gran empresario La tela costó 11.300 dólares Pero lo compraría como Bueno, en fin, esos son otros detalles Pero la tela es como un papel aluminio arrugado No sé qué tanto puede costar eso Y además que no solamente O sea, la tela más todo el aparato El aparato La montura La montura Y lo otro es que el vestido, por supuesto Está valorado en 20.000 dólares Pues que esas telas las agarró el diseñador Johnny Strach Bueno, ya ella sabe las claves Si no está fresca, yo creo que no va a ir a ningún lado Yo creo que no queda entre las 15 Bueno, queda esperar a ver entonces el sábado Vamos a ver Dependiendo del desenvolvimiento de ella del sábado Entra o no entra Bueno, y con esto ya sí le damos puntos finales de misiones famosas Esto ha sido todo por hoy Recuerden seguirnos por panorama.com.be